Continuamos señoras y señores, hoy nos visita un personaje inolvidable, un personaje maravilloso que es justamente el Dr. Chunga, queridísimo doctor, por primera vez en forma virtual, aquí virtualmente nos visita, doctor, ¿cómo está usted? ¡Año SEO! ¡Año SEO, mi querido José Ramón! ¡Año SEO a todos los niños, a toda la gente que nos está viendo aquí en los protagonistas! ¡Uy! Pues estoy verdaderamente muy contento de ahora ser así, así, mire, 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 un muñequito virtual, que yo lo conocí allá en Seúl en 1988, pero era el Dr. Chunga que ayer nos visitó, hoy es como su hijito, pues, pues, ¿su hijito de quién? De usted. ¡Ah! ¡Mi propio hijito mío! Un hijito mío, exactamente, un clonecito. Quiero preguntarle algo que me preguntó ayer la gente por mail. Sí señor. ¿El experimento ese que hizo de los platos realmente sí lo utilizan los mexicanos acá en... Pues sí, sí lo están utilizando, lo están utilizando mucho, ¿sabe usted por qué? Porque le dijo que arriba en la cosa del bufet, nomás está letrado, se ve que aquí íbamos y queríamos pasar de a dos y de a tres veces. Unos llevaban hasta bolsa de plástico, compadre. No me diga, seguramente algún camarógrafo de por acá, algún asistente, un gordito que anda por ahí siempre, ¿no? Pues ya ve, mire, este... Que dice que siempre le roban los viáticos. Ah, sí, exactamente, ay, que ya no tengo viáticos. ¿Ya no tengo qué? Bueno, pero sí, apuestan y apuestan todos los días. Exactamente, se la pasan apostando y que no sé qué cosa, ya sabe usted, pero bueno. Oiga doctor, quiero decirle algo, ¿eh? Dígame. Se ve usted muy bien, pero muy bien. ¿De veras? Sí, muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, estoy muy contento. Mi querido José Ramón, la idea de esta sección es que yo le voy a traer... ¿Qué me trae? ¿Qué me trae ahora? Una serie de inventos proporcionadores y mimetizadores. Especialmente diseñados, pues para llevársela bien aquí en Alemania, ¿le parece bien? Perfecto doctor, ¿qué me trae hoy? El día de hoy traigo un sistema proporcionador de la motivación suficiente en el momento de la porra. ¿Cuándo vuelve a jugar México, señor? México juega el viernes. ¿El viernes, contra quién va a jugar? Contra Angola. Perfectamente, están avichados todos los chamacos para que echen porras y todo. En esa cajita que está ahí, ¿ya veo esa cajita, esa cajita? Esa, 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 esa. Échala para acá, efectivamente, ahí está. ¿Le abro? Entonces ahí está, ¿cómo le dije que se llamaba el invento? Proporcionador. Ay, desde 88, y le digo el nombre, ¿cómo se llama? Proporcionador, proporcionador. ¿Qué es eso de proporcionador? ¿Qué es eso de proporcionador? Bueno. Sistema. Sistema. Proporcionador. De la motivación. De la motivación. A la porra que se va a echar a México. A la porra que se va a echar a México. No, 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 hágale. ¿Lo abro, lo abro? Hágale, mojá, hágale, mojá al final. A ver, a ver, a ver. Ahí está, pues, esta es la cajita, esta es la cajita, esta de aquí, esta de aquí. Sí, necesito que abra la cajita. ¿No? No, 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 no. Ay, compadre, tú en Día de Reyes estás de verdad, a ver, deja ver si sí está lo que... ¡Ahí está! ¡Sí está el invento! ¿Ya lo vio, ya lo vio? Sí está el invento, a ver. Pero sácalo, sácalo el invento, ahí. A ver, déjame... ¿A dónde está? Aquí, aquí está. Aquí está, aquí está, lo veo perfecto, sácalo. ¡Ay, cuidado, ya se cayó, ya se va a ver! Se cayó. Exactamente. ¡Mira! ¿Eh? Mira, qué bonito está. O sea, sí, mejor conocido como matraca. Matraca. Dale, dale vueltas, dale vueltas, así. ¡Párate, párate, párate, párate! Pues me estás dando aquí unos 10 de superfuertes a mí. ¿Para qué, para qué sirve esto, doctor? Hazte tantito más para allá, hazte para allá porque me vas a golpear aquí y ves que de por sí tengo la trompa protuberante. ¡No! ¿Para qué sirve, doctor? Bueno, tú le das vueltas. Ajá. ¿Eh? Ya te entretienes, nos vemos mañana. ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no es cierto, no es cierto! Y yo echo confeti, ¿te parece bien? ¿Tú qué? ¿Qué? A ver, acércate, por favor. Yo echo confeti. ¡Ah! ¡Sale! Está bien. A la una, a la dos, a las tres. ¡Dale vueltas! ¡Ay, yo echo confeti! ¡Y yo echo confeti! ¡Ah! Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito, ya! ¡Ya, miro qué! ¿Por qué te quedas callado ahí? Doctor, esa matraca, ¿qué efecto produce en el aficionado? Porque de repente estás así, dale, dale, dale. ¿Qué efecto produce? Bueno, primero aumenta, ya me dijo el doctor Castillas, aumenta la circulación del brazo al tenerlo levantado acá en la tatacha, en el sobaco, como que no te huele tanto y se airea tantito, compadre. Bueno. Entonces, pues todo está mucho mejor como todos puedan. Está muy bonita, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Es un regalo para ti. ¿Me la regalas? Te la regalo con muchísimo. ¿Seguro, doctor? Yo seguro, seguro. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Yo vuelvo, voy a estar viniendo. A veces va a venir Conchito Betúa, a veces voy a venir yo con Inventos y muchas cosas va a dar. Pues a todos me encantan. ¿Le damos rápido otra vez? ¿Le damos confeti? ¿Le damos rápido? Yo he hecho confeti. Dale. Una, dos, tres. Venga de ahí. Dale, dale vueltas primero. Ahí, ahí, yo le echo confeti. Mira. Confeti, confeti. Yo le echo confeti. Por acá, por este lado ya. Dale, dale. Por acá, por este lado ya. Bueno. ¿Qué dice? Que vive México. Doctor, acompáñanos a ver Francia-Suiza, ¿eh? Francia-Suiza. Francia-Suiza. Muy bien. Francia-Suiza. Francia-Suiza. Ya entendí. Doctor, ¿le parece bien? Sí, me parece muy bien. Resumen Francia-Suiza un partido de cero a cero. Buen juego. Vamos a ver. Espérame, no te quites porque me estás recargando en ti. No, no, no. Adiós, adiós.